¿Cómo se despojó el edificio de decoración? Uno puede decir, a esta altura de la vida, o mejor dicho, del siglo XX, ya despojamos el edificio de decoración, ya despojamos el edificio de decoración, como considerábamos que dejarlo despojado, hacer una estética de lo despojado, también nos desnudamos, dejamos el cuerpo del esqueleto del edificio desnudo, sin ninguna carne, ¿no? Totalmente desnudo. Decoramos con ese esqueleto, ¿qué más podemos hacer? Nos preguntamos. ¿Es el fin de la arquitectura? Si ya está desnuda la estructura, si ya jugamos con los esqueletos del organismo edilicio, ¿qué más podemos hacer? Y acá surge un movimiento que lo que podríamos decir en esta metáfora que estamos haciendo un poco bizarra o esquemática, si ya estamos desnudos, ¿qué nos queda por sacarnos? Entonces lo que sucede es que el edificio nos empieza a mostrar las tripas. Estando desnudo, ahora viene un movimiento en que abre el vientre, con un bisturí, y nos muestran cómo funcionan los intestinos del edificio. Y esa es la arquitectura que va a venir ahora, high-tech, o que también otros le llaman metabolismo, ¿no? Donde el edificio se muestra como un sistema en funcionamiento. Como que nos muestra las entrañas, que no hay carcasa, es como ver un automóvil sin capó, vemos todo lo que pasa dentro del motor, especialmente los autos de antes, porque ahora ves los motores, está todo sellado, pero ves el funcionamiento de un edificio. El edificio como un gran organismo vivo. Nuevos materiales se van a utilizar, ya estamos sobre los años, entre los 60 y los 80, por lo tanto a derivados del petróleo como el plexiglas, el acrílico, las transparencias, lo traslúcido. Bueno, se va a hacer... Veamos una imagen importante. Fíjense, hay un grupo de arquitectos, como ustedes, estudiantes de diseño, arquitectos pero británicos, que van a diseñar edificios que van a decir lo siguiente, ¿por qué el edificio tiene que ser una cosa inmueble? Inmueble que no se mueva. Hagamos edificios que se muevan, que crezcan, que se contraigan, que se muevan como organismos vivos. Quedaron en el plano del croquis, no se llevaron adelante. Pero era la época que se imponía esta estética, la estética de la ciencia ficción, la estética de las formas orgánicas que mostraban todo el desarrollo tecnológico de la industria aeroespacial. Les muestro esto para entender la estética de la época. Y en función de toda esta estética van a surgir ejemplos como el centro Pompidou, donde vemos un edificio que si queremos ver por dónde se entra, dónde está la fachada, no la vemos. El edificio sin rostro, podríamos también decir. Sin fachada. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que más se destaca de este edificio? ¿Qué parte es lo que más se destaca? Parece que estuviera en formación y tenemos este artefacto. ¿Qué es este artefacto? Es una escalera mecánica, ¿no? De plexiglas, como un gran tubo, como un gran intestino. Los elementos de la infraestructura que ya en el brutalismo los dejábamos desnudos, los aparatos de aire, los tubos de aire, como vemos acá. Vamos a mostrar que acá en esta aula también tenemos las cañerías a la vista del aire acondicionado. Encima veo mi feo rostro en vez de mostrar los cañerías. Ve la luminaria. Esto se va a exaltar en el high-tech, se los va a pintar de colores cálidos, es decir, se va a hacer una estética de la tecnología. Los tubos de aire acondicionado, que en el racionalismo estaban tapados, disimulados, ahora se van a mostrar como esculturas. ¿No es cierto? Entonces, hay una estética de los elementos tecnológicos que componen el edificio. En Japón se han dado casos como el metabolismo japonés, que es la época de los hoteles cápsula. ¿No? Hay diseños que hoy nos parecen de ciencia ficción, pero se llevaron a la realidad. Columnas de hormigón donde se le van pegando las habitaciones y se pueden desarmar según gusto, según la demanda. Pero yo puedo armar la estructura como un gran mecano. También es la estética de los mecanos, de esa época que se difundía tanto. Entonces, high-tech como una de las últimas ejemplos de la arquitectura de segunda mitad del siglo XX. Fíjense el banco de HSBC, el banco de Shanghai y Hong Kong, de Norman Foster, que también nos muestra toda la parafernalia tecnológica en Hong Kong. Hoy quedó chiquitito porque Hong Kong creció a pasos agigantados, pero la época que se inauguró en los 70 fue un ícono de la modernidad. Norman Foster tiene su experiencia en Buenos Aires, seguramente ustedes conocen que diseñó un banco, él decía que los bancos debían mostrar todo porque debían mostrar transparencia, lo que uno quiere de un banco cuando deposita sus ahorros. Entonces diseñó un banco para acá, el Banco Ciudad, que como los bancarios no se quisieron mudar del microcentro del Banco Ciudad en Parque Patricio, ¿qué hizo Macri? Lo transformó en la casa de gobierno, en la gestión anterior, hoy en la casa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿lo conocen este edificio? Impresionante, hay que ir a verlo, de Norman Foster, hoy Norman Foster es el arquitecto más cotizado de Occidente, ¿no? Entonces hace este edificio que pretende ser un prisma transparente. Que después va a cambiar todo el perfil de Parque Patricio, una zona deprimida de la ciudad que hoy está en efervescencia. Bueno, Norman Foster, un ejemplo, pero esta arquitectura high-tech también va a impactar en la arquitectura hospitalaria, por ejemplo, recuerdo en mi barrio que demolieron un hermoso edificio neoclásico, el Hospital Durán frente al Parque Centenario, toda baja en la época de Cachiatores, de gobierno militar, y construyeron, llevaron adelante este proyecto que ya venía de los 70, pero se concretó durante el último gobierno militar, que es el Hospital Durán. Que hay que poner mucha señalética porque la gente se pierde. El edificio neoclásico o académico, uno sabe por dónde entrar porque hay una gran fachada griega y uno entra por ahí. Acá no sabemos bien, hay que ponerle mucha señalización. La señalética la diseñó el estudio Shakespeare, ¿no? Muy conocido por usted por uno de los principales estudios de señalética que hizo toda la cartelería de la Ciudad de Buenos Aires en los 80. Fíjense el Hotel Garrahan, el Hotel Garrahan, el Hospital Garrahan, hotel para mí porque fui tantas veces que se transformó en mi vida en los últimos dos años. ¿No? Pero a los niños les canta estos pasadizos de plexiglas. ¿No? Bueno, los sectores están determinados por los colores de los pisos, colores brillantes, derivados de petróleo, ¿no? Y fíjense que también en la UADE vemos esta misma estética de algún modo, si ponemos la cámara, perdón por la desproligidad, en el piso de la UADE vamos a ver también esta misma estética propia de esa época, ¿no? Estas formas orgánicas que decoran el edificio, el piso de la UADE. La UADE es como una mezcla de estilos de la segunda mitad del siglo XX, o sea que podríamos estudiar fragmentadamente, no distintas partes, brutalismo en el techo, estilo internacional en el muro de vidrio, el piso que tenemos esta estética propia del high-tech, etcétera, ¿no? Bueno, en fin, high-tech, podríamos mostrar otros movimientos, pero lo que no tenemos es tiempo y ustedes tienen una capacidad limitada de retener tantos movimientos que vimos en este ritmo vertiginoso, vamos a decir que las segundas vanguardias se detienen con la llegada de la crisis del petróleo de los años 70, entonces toda esta prosperidad de posguerra, todo lo bueno en algún momento tiene un fin, explota el precio del petróleo en los 70, se arma la organización de los países exportadores de petróleo, chau, suben los precios, se detiene la expansión económica, el mundo capitalista entra en recesión, nuestro país también entra en recesión en los años 70 y ahí se dice que empieza otra etapa que se llama arte de la postmodernidad o arte contemporáneo, que lo vamos a dejar para, si hay una última clase lo veremos. ¡Gracias!